¿Necesitas encontrar una residencia de mayores adecuada y que puedas pagar? ¿Buscas un centro de día o un servicio de ayuda a domicilio? Entra en inforesidencias.com y podrás elegir residencia, conociendo precios, servicios y si tienen plazas. En inforesidencias.com sabrás si la residencia es transparente e incluso leer sus actas de inspección. Inforesidencias.com, todas las residencias a un clic de distancia. Bueno, y seguimos nuestro viaje radiofónico por las residencias y esta vez llegamos muy relajados. Hoy seguimos nuestro viaje que nos lleva a Esplugas de Llobregat, cerca de Barcelona. Bonita ciudad y limpia, muy limpia. ¡Qué bonito! Pues dentro de esa limpia ciudad hay un complejo asistencial formado por residencias dentro de día y apartamentos para personas mayores que se llama Ciudad Diagonal de Orpea. Y tenemos aquí a la directora de la residencia, que es María Figueras. María, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Udbe. Y gracias por compartir este rato con nosotros. Tenemos también al señor Enrique Gómez, muy buenas tardes, que vive en los apartamentos. Y don José Zafra Ramírez, que vive en la residencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues primero vamos a hablar un momentito con María y vamos a pedirte que nos hagas una descripción así. Te aviso que te voy a pedir tres descripciones. Una del edificio, otra del equipo de la gente que trabaja en la residencia, centro de día, apartamentos y después un poco de qué es, cómo se trabaja. Pero empecemos por el edificio. ¿Dónde está y cómo es? Perfecto, pues Orpea Ciudad Diagonal es un complejo donde hay dos edificios diferenciados. En uno están los apartamentos y en el otro está la residencia junto al centro de día. En la residencia se ubican tres unidades de vida diferentes, según un poquito las necesidades, la dependencia de cada una de las personas. Hay tres niveles y en apartamentos habría un perfil muy válido y muy autónomo. Dentro de este complejo, pues bueno, hay una serie de trabajadores, de servicios que les dan tanto en apartamentos como en residencia. En apartamentos sería más a propia elección, sí que hay unos servicios básicos, pues bueno, de limpieza de las zonas comunes, de mantenimiento para arreglar pequeñas cositas. Hay un servicio de apartamentos, tanto en el apartamento individual como de restauración en el propio restaurante. Y después, pues un servicio de recepción, vigilancia, que en este caso sí que dan muchísimo apoyo a todos los residentes de los apartamentos. En la residencia es diferente porque hay unos servicios bastante más especializados, que cubren las necesidades del día a día de las personas que viven ahí. Y para que alguien se haga una idea y diga, bueno, a ver, los servicios, podemos hacernos una idea de los servicios sabiendo qué tipo de profesionales trabajan. ¿Qué profesionales trabajan? Sí, a ver, en la residencia junto al centro de día hay un servicio médico que está de lunes a viernes a jornada completa, igual que de enfermería que cubren pues de lunes a domingo. Después, sobre todo, hay un equipo técnico que es quien hace que salgan un poquito de las rutinas del día a día, que incluye fisioterapeuta ocupacional, educadora social, psicóloga y trabajadora social. Estas son las personas que dinamizan más el centro. Y después, evidentemente, todos los servicios básicos que necesita una residencia como restauración, mantenimiento, limpieza y el servicio de los auxiliares de enfermería que prestan ayuda 24 horas al centro, junto también al personal de recepción, por supuesto. Y si nos centramos en residencia un momentito, podemos pensar que las residencias son para personas que necesitan más atención que los que viven en apartamentos. Pero quería saber, ¿alguien que haya tramitado la ley de dependencia y que le hayan dicho a usted le ha tocado una plaza en residencia, vaya a buscarla, o sea, encuentre una libre o con lista de espera, ¿tenéis alguna plaza de ese tipo pública en Orpea Ciudad Diagonal? Nosotros en la residencia no tenemos las plazas públicas como tal, lo que tenemos es la prestación económica vinculada, que se puede solicitar con grado 2 o grado 3 de dependencia, en el 100% de las plazas. ¿Y ahora mismo tenéis alguna plaza disponible en residencia? Pues ahora mismo estamos llenos, lo que hemos hecho es crear una lista de espera, y en esta lista de espera, bueno, conforme van saliendo pues alguna plaza disponible, el perfil según la unidad de dependencia donde haya quedado esa plaza disponible, pues vamos haciendo estas llamadas. Vemos, Marc, que vamos invitando a residencias a venir y cuesta encontrar residencias con plazas. Si nosotros buscáramos, tampoco encontraríamos. Pues yo no sé, yo creo que nos tendríamos que alejar un poquito de Barcelona o armarnos un poco de paciencia. Bueno, la suerte de trabajar en una residencia que pertenece a un grupo es que quizás sí que haya alguna plaza en otra residencia Orpea que no sea Ciudad Diagonal, ¿no? Habitualmente lo que hacemos es, alguna persona que a lo mejor lo necesita de urgencia, lo que hacemos es derivarle a otro centro de mismo Orpea, y cuando queda disponible ADNs Plugas, pues podemos hacer el traslado o inicialmente iniciar con centro de día, y en cuanto queda una plaza disponible ya para hacer pernocta, entonces cambiamos el tipo de contrato del servicio. ¿Y plazas de centro de día? Plazas de centro de día sí tenemos. La verdad es que estamos en un entorno, como decía Enrique antes, muy privilegiado, estamos a las afueras, que hay mucha naturaleza y demás, y hay a veces que yo creo que no se conoce que nosotros disponemos de un transporte donde hacemos la recogida y el regreso al domicilio, ¿no? Entonces nos podemos encargar nosotros, así que en centro de día sí que podemos tener disponibilidad para la persona que lo necesite. Muy bien, recordemos que hablamos de Orpea Ciudad Diagonal, que quien quiera saber algo más, ver fotografías o algo, puede entrar en internet, tanto en Inforresidencias, poniendo Ciudad Diagonal o Orpea, lo verá, o poniendo Orpea y buscando por la página, también quizá se pueden contactar directamente con vosotros. Sí, a través de orpea.net pueden contactar directamente, y si no al teléfono 93611 0333. Muy bien, pues claro, nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? ¿Qué nos va a decir la directora de la residencia, no, Marc? Claro, todo está bien. Por eso nos gusta que vengan las personas que viven en la residencia para empezar una muestra que... Yo se lo voy a preguntar a nuestros invitados, a don Enrique y a don José. Dos hombres. Hay muchos hombres en la residencia y en los apartamentos. Empecemos con usted, don José. Hay más señoras que hombres, más mujeres que hombres. Hombres son un reducido grupo de 10 o 12 por planta, digamos, cuando la mayoría son mujeres. Pues nos doblan o triplicado el consenso. Muy bien, pues hoy tenemos a dos hombres. Y quería primero saber un poquito sobre usted, ¿cuánto tiempo lleva viviendo en la residencia? Pues hoy aproximadamente hará un año. Un año. Y quiere explicarnos un poco cómo fue la circunstancia que le llevó a usted a vivir en una residencia. Bueno, las circunstancias fueron que yo no lo esperaba, ¿no? Caí enfermo, me operaron, y entonces como vivía solo, soy viudo, pues mi hijo habló conmigo y derivamos el caso de que solo no podía estar. Que mejor una residencia de calidad, y entonces busquemos orpea de calidad, y entonces estoy residiendo allí durante todo este tiempo, recuperándome de la operación. O sea que usted, además de las actividades normales de la residencia, tiene una rehabilitación para recuperarse de la operación que tuvo. Sí, una rehabilitación cada día. Voy al gimnasio, a la gimnasia, a hacer los módulos que tengo que hacer para ir cogiendo más fuerza y más vitalidad. Nosotros siempre solemos decir que lo que te lleva a vivir en una residencia es una necesidad. Una necesidad, claro. Pero en cambio lo que te lleva a vivir en un apartamento para personas mayores es una elección. Y quería confirmar si eso es cierto o no con don Enrique Gómez. Bienvenido otra vez. Y quería que, bueno, antes la gente no está cuando tenemos los micrófonos apagados. Y yo he dicho, normalmente no pregunto la edad, pero don Enrique dice, a mí me la puede preguntar tranquilamente. Pues vamos a ver cuántos años tiene. Pues no me voy de cara a los 84, me faltan tres meses. Pues casi, casi felicidades. Hombre, tres meses es en junio esto. O sea, usted será Géminis. No, soy Cáncer. Ah, Cáncer. Entonces es un poco más tarde que yo. Hasta después del 20, ¿no? El 26. El 26. Pues decía que cuando tú necesitas una residencia, la necesitas. Pero cuando vas a vivir a lo que llaman senior living o apartamento con servicios, es una opción. Eso es otro mundo. ¿Qué le llevó a usted a vivir en los apartamentos Ciudad Diagonal? Lo principal, que me informé de que la libertad que yo podía tener en esos apartamentos era absoluta. Eso era lo principal. Después había una, por parte de la dirección, había unas ganas de que aquello estuviera un poco ligado a residencia. Hasta que llegamos al entendimiento de que no. Los apartamentos son apartamentos y no tienen nada que ver con la residencia. Estamos juntos, pero no mezclados. Cuando dice juntos, pero no mezclados, o sea, ¿usted no come en el comedor que es el comedor de la residencia? No. La residencia tiene su sistema de alimentación, sus horas de comida y demás. Y después hay un restaurante común que hay personas de residencia que también podrían bajar allí si lo desearan. Pero que no es el sistema concreto de residencia. Son de apartamentos. Entonces, la libertad que uno tiene al llegar allí, te llama incluso un poco la atención. Porque uno piensa que mucho ofrecerte y después a la hora de la verdad la música cambia. Pero no, yo tengo la experiencia, que me ha costado conseguirla, pero tengo la experiencia de que cuando yo quiero una cosa, yo la explico, la razono, me atienden. Y si está en sus manos, me la resuelven. Explíquenos un poco cómo es un apartamento, claro, no se puede decir un apartamento para mayores, es un apartamento en Ciudad Diagonal. Es un apartamento para personas, no para mayores. Eso tiene que quedar claro. Las personas que van a buscar el apartamento han de ser, primero tienen que tener claro que ellos son personas que se pueden resolver los problemas por sí mismos. Que no dependen de terceros. Es importantísimo porque si en el momento que necesitas dependencia, ya estás a un paso de tener que necesitar residencia. Y entonces, lo que no puede ser es que los apartamentos se conviertan en un escalón descaradamente junto a residencia. Las personas que vayan, bajo mi punto de vista, las personas que buscan el apartamento es porque desean aislamiento, tranquilidad, libertad, sobre todo libertad. Eso para mí es importantísimo, que nadie te presione a ningún nivel, ni religioso, ni político, ni nada de nada. Eso es una cosa que da un margen de estabilidad personal grandioso. Depender de un, sobre todo, para mí, insisto, para mí, la recepción de apartamentos es esencial, es clave. Las personas que están en la recepción son la clave de que funcione todo dentro de los apartamentos y la convivencia sea alta. Puedes dirigirte a ellos para lo bueno y para lo malo, de todo toca, pero tienes una atención real. Pues le voy a, voy a permitirme insistir en una cosa porque ahora volveré con don José, pero yo creo que hay gente que nos escucha y así como la idea de lo que es una residencia, quizá hay más gente que la tiene clara, la idea de unos apartamentos con servicio cuesta un poquito más. Entonces, a mí me gustaría, si pudiésemos saber, ¿cuánto tiempo lleva usted viviendo en los apartamentos? Cinco años y siete meses. ¡Guau! O sea, que usted es de los pioneros. Entonces, vamos a volver en el tiempo. Soy gato viejo. Vamos a ver, vamos a volver cinco años en el tiempo y que nos describa usted un poco los últimos meses antes de ingresar, qué es lo que le hizo buscar uno y buscar este apartamento. Y ahora volvemos con don José. Muy bien. Llega un momento en la vida de que se van complicando las cosas de una manera o de otra, y tienes que tomar una decisión concreta. Si tú no estás bien contigo mismo, ¿dónde estás? ¿Vale? Y tienes que ser muy realista contigo mismo y decirte las cosas como son. Y decir, pues, hasta aquí hemos llegado desde la forma en la que estoy viviendo y quiero buscar un cambio que para mí sea positivo. Yo me informo, tuve la suerte de encontrar, por casualidad, porque me lo encontré en una revista, estando en la cola de un cine. Buen marketing, ¿eh? Sí, sí. En total, que fui allí, me informé, sobre todo vi la situación, me gustó mucho. Por ejemplo, vi los apartamentos, yo pude elegir el apartamento que yo quise en aquel momento, porque en aquel momento había poca gente allí. Elegí un apartamento que para mí es fabuloso, fabuloso en todos los sentidos. Tengo buena vista, tengo buen ambiente, tengo de todo. Bueno, tengo de todo, de todo. Buena gente a mi alrededor. Siempre puede haber una pequeña salida de tono por parte de alguien, pero la convivencia en cinco años y medio ha sido súper correcta. Hay una cosa que usted ha dicho, estamos juntos, pero no revueltos. Exacto. Pero usted, si un día se encuentra mal, vendrá a visitarlo el médico de la residencia. No, no, no. Esto, no. Cuando decimos separarse, es separar del todo. Nosotros, si una persona tiene necesidad por una urgencia, se pone en contacto con recepción y si hay posibilidades, llaman a la residencia y el médico o la asistencia social o la persona que esté en aquel momento de guardia puede darte servicio, atenderte, te lo hacen. Pero sin tener la obligación de hacerlo. Eso tiene que estar claro. Si estás autónomo, es para todo. Si tú te encuentras mal, tienes la seguridad social, tienes las ambulancias, tienes lo que sea. Pero lo que no puede ser es echarle la culpa a la empresa porque no te ponen un médico a las tres de la mañana. Eso no se puede hacer. La persona que coge el apartamento tiene que tener estas ideas clarísimas. Ahora, en el momento que hay una de las cosas que tú puedes exigir a la empresa y no te la den, ahí es donde se tiene que dar caña. Pues vemos dos realidades muy diferentes. Porque volviendo a don José, usted en la residencia sí que recibe todos los... La atención sanitaria, la fisioterapia, la de enfermería que nos has comentado, la recibe dentro de la actividad normal de la residencia. Todos los servicios tenemos cubiertos. Entonces, voy a contraponer dos ideas. Veo el señor Enrique, don Enrique nos habla de su gran libertad, hace lo que quiere dentro de unos límites de convivencia. Pero ahora quería saber, ¿qué pasa en la residencia? Desde cuando uno se levanta hasta que se va a acostar, ¿qué cosas pasan? Pues en la residencia tenemos también absolutamente libertad, siempre que cumplamos los servicios que están permitidos, ¿no? Pues nos levantamos por la mañana, nos sirven el desayuno y vamos a la ducha. Si necesitamos ayuda, nos duchan, como yo cuando estuve los primeros meses, me ayudaban en todo porque no era autónomo, debido a la operación que tuve, la recuperación iba lenta y tenía todos los servicios cubiertos. Me vestían, me duchaban, me ayudaban en todo. Después viene la limpieza de la habitación. Y después tenemos la libertad de ir a la gimnasia, como lo he comentado antes, o si no me apetece, porque tampoco soy libre, de no ir también. No nos exigen que vayamos. Si un día me encuentro mal, como muchas señoras, como somos mayores, pues no nos exigen que vayamos. Y entonces, pues los servicios son, a la una tenemos la comida y después, como os he comentado antes, tenemos el descanso de una a cuatro y media. A la cuatro y media, pues vamos al salón que nos sirve la merienda. Y después de la merienda, vienen las psicólogas a darnos un parto, a pasar la tarde con preguntas, preguntas y etc. Entonces, usted, si no le apetece, puede no hacer actividades. Pero si le apetece, hay muchas. Claro, claro. Yo cada día voy al gimnasio, particularmente porque me agrada más, ¿no? Porque hay, mejor que la gimnasia, hago bicicleta, hago rampa, hago de todo. Porque veo que me va mejor para la recuperación. Y entonces, dejo de existir la gimnasia y en esos momentos estoy en el gimnasio, particularmente. Donde están todos los instrumentos para hacer los deportes. Sí, a José, por ejemplo, le gusta más la actividad física y demás. Por lo tanto, se centra más en ese tipo de actividades. Pero hay otras personas que a lo mejor le gusta más el ocio, ¿no? Actividades de estimulación cognitiva. Entonces, pues se centran más en este tipo de actividades. Entonces, se van adaptando un poquito las actividades según los intereses de las personas. Según los intereses, porque hay personas que van en silla de ruedas, con andadores, y no pueden hacer los ejercicios que yo estoy haciendo ahora. Entonces, al no hacerlo, puede hacer la gimnasia en su silla de ruedas, con el monitor, ¿no? Es piso de tres pautas, pues le van indicando los movimientos, etcétera, etcétera. Yo, como ya soy más autónomo, pues en el gimnasio me defiendo más a hacer unos ejercicios más rigurosos para la recuperación. ¿Y cómo va la recuperación? Muy bien. Muy bien, me alegro mucho. Una cosa, María. Yo una vez en uno de los viajes que organizamos en Inforresidencias, que nos vamos a ver cómo funcionan las residencias en otros países, y siempre lo digo, ya hemos hecho 41 viajes, y en abril nos vamos a Alemania, a Düsseldorf, en el viaje número 42. Yo recuerdo una cosa que me llamó la atención, y es que decían en una residencia en Noruega que para que una residencia funcionase bien, cada semana tenían que entrar como mínimo una vez animales, otras niños y una vez una actividad musical. O sea, niños, animales y música. ¿Vosotros cumpliríais estos requisitos aquí? Creo que las tres. La de animales semanalmente a lo mejor no, pero sí, creo que cumplimos las tres. Tenemos la suerte de estar rodeados de muchos colegios, y tenemos colaboración con muchos de ellos. Entonces vienen niños de diferentes edades a hacer diferentes actividades. Siempre dan mucha vida en los centros. Igual que los animales, cuando se hace una terapia, sobre todo canina, gusta mucho, pero es que incluso cualquier animal de compañía, de algún residente, que a lo mejor no está conviviendo con él por elección, o algún familiar que viene con algún animal de compañía, bueno, encanta. Soy yo. Vale, entonces, sí, nosotros lo cumplimos yo creo que con creces, ¿verdad? Además de las sociedades del día a día, tenemos estas visitas que vienen al centro y dan mucha, mucha vida. Bueno, algunos niños los podríamos agrupar con los animales, ¿no? Según las edades que tienen, yo creo que podrían. ¿Y la música? Y la música, la música sí que está muy instaurada, tanto por parte de la psicóloga como de la educadora social, en actividades, pues sobre todo de reminiscencia, actividades que te evoquen a recuerdos pasados. Y esto se adapta evidentemente a las actividades, a cada una de las unidades de convivencia, pero se ven grandes cambios, sobre todo en la unidad específica de Alzheimer y demencias, que muchas veces, pues bueno, pierden algunos recuerdos y aquí sí que hay un tema emocional muy importante que pueden trabajar. Antes te he dicho que hablaríamos del edificio, del equipo y de la forma de trabajar. Sí. ¿La forma de trabajar en Orpea, en Ciudad Diagonal, ¿seguís alguna filosofía especial de trabajo? ¿Habéis creado una propia o cómo...? No, hay una parte, un estilo que, bueno, está muy extendido, que es la atención centrada a la persona. Evidentemente esto es un día a día, un paso a paso, ir adaptándose. No puede tener una inmediatez a la aplicación, pero sí el tener el profesional de referencia, el conocer los gustos y deseos de las personas para poderse adaptar. Ya desde el simple desayuno, que una persona pueda elegir lo que ha estado comiendo en su día a día, en su domicilio, pues poderlo mantener. Incluso, pues bueno, en tema de horarios, ¿no? Si yo de toda la vida me estaba levantando a las 6 de la mañana y ahora no quiero levantarme a las 6 de la mañana y me quiero levantar a las 10, pues poder hacerlo respetar. Y lo mismo con el tema de las actividades. Hacemos unos cuestionarios de centros de interés, ¿no? Saber un poco los intereses de esas personas para poder adaptar esas actividades e incluirlas en el grupo. Voy a volver a don Enrique. Y vuelvo. Sí, vamos a ver. Vuelvo, vuelvo. Sí, vamos a volver. Porque estamos hablando de dos realidades que se parecen, pero tienen una diferencia. Porque usted, cuando nos ha dicho, soy muy libre, pero claro, la libertad a veces viene con responsabilidad. Porque una cosa es que te organizen actividades en las que tú puedes participar, pero en el caso de los apartamentos, ¿hay actividades organizadas? Sí, sí, y se lo explico. O sea, normalmente, conforme ha ido pasando el tiempo, al principio no había una organización muy concreta sobre esto, pero hemos ido progresando bastante en este sentido, se han conseguido que haya personas que busquen entre la gente que estamos en los apartamentos, que colaboren en diferentes aspectos, juegos o reuniones, etcétera, etcétera. Y se va haciendo poco a poco. Pero aquí se tropieza con lo que yo le digo de la libertad. Porque como el que más y el que menos está allí, por estas circunstancias de ser autónomo y totalmente libre, tienen la elección de colaborar o no colaborar. Y a veces cuesta encontrar a bastante gente que colabore, porque cada uno tenemos nuestra vida. Y nos molesta mucho que quieran intervenirnos. ¿Comprendes? O sea, cada uno tiene su forma de pensar, pero yo considero que la labor que están haciendo para insistir en que alguna de las personas que están un poco más fuera de juego, porque no dan más de sí, porque están a punto de entrar en el proceso de necesitar residencia, pues se les empuje un poco para que tengan un apoyo interior. Bueno, en apartamentos es verdad que lo que se ha hecho es incorporar una educadora social para que ayuden todo este proceso. Entonces, hay unas actividades que no es como en la residencia, que a lo mejor tienen cuatro actividades cada día, sino que en los apartamentos a lo mejor hay una o dos actividades a las que las personas pueden acudir. Pero ahí funciona muy bien el consejo de usuarios para hacer todo el tema de salidas, fiestas y demás, que al final está regentado por un consejo de usuarios que forma parte también en Enrique y aquí es donde se gestiona un poco la comunidad. Yo estoy metido en esto, en el consejo de usuarios. Yo soy de los que da leña. Para lo bueno y para lo malo, claro. Pero funciona. Entonces, voy a hacer una pequeña reflexión, pregunta que va dirigida a los dos para que digan. Nosotros en este programa admiramos mucho a un médico en geriatra de Estados Unidos que inventó un concepto que era el de las tres plagas. Y decía, hay tres plagas que te pueden llegar a matar cuando eres mayor, durante toda la vida, pero cuando eres mayor más, que es la soledad, el aburrimiento y el sentirse inútil, el sentimiento de inutilidad. Y decía, puede ser que haya personas que vivan en su casa, que estén totalmente sanas, que no tengan ningún dolor, que tengan dinero, o sea que... Pero, me parece que cualquiera diría, este no puede sufrir. Y lo está fatal porque se siente solo, quizá tiene la familia lejos o no tiene familia porque no tuvo familia, porque murieron o nunca tuvo familia. Cada día es igual que la anterior y se aburren como una ostra y después cuando piensan dentro de ese tipo oye, ¿para qué sirve? Pero si ya no hago nada, no sirve. Dicen que eso era, decía el doctor Bill Thomas, que era como morir en vida. Y que no tiene que ver con estar enfermo, no tiene que ver con tener dinero. Entonces, yo les quería decir, sobre estos sentimientos de soledad, vamos a hablar de las tres. Y voy a empezar con usted, don Enrique, porque me parece que, don José, está en una residencia, quiera que no, siempre estará con otras personas durante el día, pero usted podría elegir estar solo todo el día. Totalmente. No solamente podría, lo elijo. Ah, vale, o sea, usted tiene la soledad deseada. No, no, yo tengo mi forma de vida concreta. Yo tengo mis reuniones con las personas a las cuales yo me entiendo o me agradan su forma de ser y pensar, o yo salgo de fiesta, voy a bailar. Yo soy un bailarín de narices. O sea, yo soy un afiliado a La Paloma. O sea, yo me muevo mucho, tengo mi vida propia y no tengo, por suerte de momento, necesidad de tener un apoyo del tipo... Para no sentirse solo, no lo necesita. Sí, pero igualmente sí que tiene un entorno en el que socializar, ¿no? Que esa soledad no le va a ser todo el día. Yo socializo mucho. Yo me entrego, me ofrezco a la gente que está, a la gente que entra, aunque después no te hagan poñito el caso, pero yo intento incorporarlos al ambiente general, que bajen al gimnasio, porque tenemos un gimnasio, por cierto, yo le doy caña cada día. Y aquello es una maravilla, pero tenemos una sala de juegos en la cual se puede jugar. Tenemos billar, que es una cosa de recreo fabuloso. Puedes jugar al ajedrez, puedes jugar a las cartas, puedes jugar al dómino, puedes ver la televisión. Nos han puesto televisión en todas partes, hasta en el gimnasio. O sea, estamos... Bueno, esto es muy moderno, ¿eh? Tener televisiones en el gimnasio es ya de gimnasio de categoría, ¿eh? Sí, sí, nos han puesto las cosas porque desde el Consejo de Usuarios hemos dado caña, ¿eh? Ya veo, ya veo que aquí hay que... Me queda en la cabeza, ¿eh? Que quien busque un apartamento con servicios, mire que haya Consejo de Usuarios. Ah, sí. Entonces, a mí me está quedando claro que don Enrique no se siente solo, no se aburre ni se siente inútil. No, 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 no. Pero, don José, en la residencia, en la parte de residencia de Orpea, Ciudad, Diagonal, estas tres cosas, sentirse solo, aburrirse y... De ninguna de las maneras, solo, si uno quiere la intimidad, tiene su habitación particular. Como yo, por las tardes suelo recogerme para escribir y escuchar la radio y otras... y a veces por las tardes no salgo porque tengo mi habitación privada y no siento la soledad porque cuando quiero salir están los compañeros en los salones que hemos referido antes y me enjuino con ellos a jugar dóminos o a escuchar música, que tenemos la música allí. Pero soledad, nunca me he encontrado solo en la soledad. Cuando me quiero en mi habitación, pero cuando quiero salir salgo y cuando quiero recluirme en mi habitación, escribir o escuchar música la escucho solo. No, nunca me he encontrado solo. ¿Puedo ser un poco indiscreto? ¿Que escribe? ¿Escribe cosas para usted o para compartir con los demás? No, para mí. Para mí. Y si alguien me pide algo, pues lo comparto. Ah, pues yo se lo voy a pedir. Un día... Me parece que... Si un día le apetece volver al programa y compartir, porque a mí me encanta leer cosas que ha escrito gente que le salga del corazón. O sea, además, si usted escribe cosas, también se siente útil en ese momento haciendo cosas que son creativas. Me salen cosas del alma y entonces las escribo. Tal como aquel día... Un día me siento mal, pues me da por escribir mejor. Otro, no. Y ustedes, comparando a Quevedo y a José Saramago, ¿cómo se sienten más? Pero vamos a hacer una cosa. Antes de que me respondan, me parece que vamos a poner... Vamos a preguntar si ha habido alguna... Ah, sí, Fede. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, querido Omar. Sí, tenemos dos mensajes. Joan de Barcelona nos dice si las hay, ¿cuáles son las obligaciones fiscales que debo de tener en cuenta si vivo en una residencia de mayores o bien un apartamento? Gracias y felicidades por el programa. Guau, esto es pregunta de nota. Las mismas que si vives en tu casa. No hay desgrabación fiscal por el hecho de vivir en una residencia. Hace unos años, bastantes años, como 20 años, las personas que vivían en una residencia podían desgrabarse una parte de lo que pagaban a la residencia en la declaración de la renta. Desapareció hace como 20 años. O sea que ahora lo que tú gastas en una residencia es como si lo gastases en un gimnasio, en un restaurante o en el Mercadona. Vamos, que no hay diferencia. Sí que pagas IVA, más bajo si es un IVA, si es plaza pública, pero no hay. Y si vives en un apartamento, tres cuartos de lo mismo. Tengo a Paula, que les felicito también por el programa. Dice, qué tiempo medio hay para acceder a una plaza subvencionada y si en ese caso hay algún grado de dependencia para que la persona pueda acceder antes. Gracias. Bueno, aquí estamos con lo que nos ha explicado María antes. El proceso siempre es el mismo. Una persona que sepa o tema o piense que tiene dependencia, que vive en una situación que hace que necesite del apoyo de otra persona necesariamente para hacer lo que todo el mundo hace por su cuenta, digamos, con las actividades de la vida diaria. Tiene que pedir hora con la trabajadora social del ayuntamiento, que es la profesional clave siempre que hablamos de servicios sociales y ella pondrá en marcha una maquinaria administrativa que comportará que un día vaya una persona a su casa a hacer un examen o una comprobación de cuán dependiente es la persona y de aquí, de este examen de la dependencia, saldrá un número, un grado, le dirán ustedes uno, dos o tres, puede ser mucha dependencia, mediana o poca y a partir de aquí harán un plan individual en el que dirán qué le toca. Si le toca residencia pues le dirán mire, aquí en esta lista ve todas las residencias que son públicas o concertadas a las que ustedes podrían ir. A partir de aquí a ti te toca ir llamando y te puedes poner en lista de espera de hasta tres residencias. Mientras estás en lista de espera te pueden dar una ayuda que María nos ha comentado antes que se llama prestación económica vinculada. Es como si te diesen un cheque que puedes pagar parte de la estancia en una residencia con ese cheque y tú pones la diferencia. ¿Qué nos han dicho? Pues que la residencia Ciudad de Barcelona admite personas que tengan ese cheque. Entonces esta es. Pero la pregunta era plazos. Triste, duro. Porque el plazo puede durar desde el día que tú fuiste a ver a la trabajadora social puede tardar pues de unos 18 meses a dos años sabiendo que cada día en España el número de la vergüenza son las aproximadamente 270 personas que mueren cada día teniendo derecho a ingresar en una residencia pero antes de haber tenido plaza. Pues sigamos. Estábamos diciendo ahora hablamos de cosa triste y les estaba preguntando a don José y a don Enrique antes al principio se ha hablado de cómo veía a Quevedo la vejez y cómo la veía a José Salamago. ¿Cómo se siente usted? Pues me siento más bien como Salamago. Sí. Siempre he sido muy con el portugués. Yo le digo el portugués. Hombre, ya le sonaba esta poesía, ¿verdad? La había oído alguna vez. Sí, hombre, es que... Es fantástico Salamago. Y usted... Ahora un año y medio o dos años que nos dejó me parece. Sí, dos años creo que falleció. Lo que pasa es que yo cuando a veces cuando digo unas poesías me gusta mucho la última de las coplas de Jorge Manrique al final de todo que dice cómo murió dice dejonos harto consuelo su memoria y yo creo que los poetas los escritores tienen una forma de dejarnos que es especial porque nos dejan pero se quedan con nosotros y podemos leer esta poesía y yo creo que esta poesía quita dentro de 100 años y 200 años como la de Quevedo que las podemos leer o de Góngora 400 años después y todavía resuenan en tu interior y usted don Enrique Indiscutiblemente me quedo con el portugués o sea es un sentido de vida totalmente lógico comprensivo moderno y sin titubeos Quevedo en su tiempo podría ser un poeta muy reconocido pero no dejaba de ser una persona muy agria la verdad es que por la forma lo que pasa es que que forma más dulce de transmitir amargura ¿verdad? porque la verdad toda su obra es un drama sí lo que a mí me gusta mucho la poesía clásica siempre busco cosas que hablen de la vejez y de un concepto que es la calidad de vida y de cómo se conformaban con poco porque al final muchas veces digo esta de Góngora que dice que que gobiernen mis días mantequillas y pan tierno y ríase la gente y al final dice que que si tiene algo en la despensa y tiene pan caliente pues que ya se daba como un canto en los dientes el señor Góngora y si vemos la picaresca toda la novela picaresca española también vemos como la gente sufre pero el hecho de sufrir no impide tener buenos momentos y como hoy día que sufrimos mucho menos digo físicamente no prácticamente pero tenemos un sufrimiento interior que yo creo que antiguamente lo debían tener también porque vemos pero debemos a quevedo cuando nos habla parece alguien que sufre pero este tipo de sufrimiento que tiene ahora es muy diferente sufrir con la barriga llena o con un tejado y sabiendo que cuando salimos a la calle no vamos a ir mirando detrás de cada esquina para evitar que nos maten una última pregunta esta se la voy a hacer a los dos empiezo con lo que sé que le diría a una persona que está pensando es que me han dicho que me voy a una residencia mis hijos me están animando a que vaya a una residencia para una recuperación a mí me da cosa ir a una residencia claro eso me ha ocurrido a mí yo nunca creí que iba a una residencia tan pronto pero cuando ya he estado y he visto las necesidades que tenía pues cada día le aconsejaría más que no que dieran el paso y dejaran a sus hijos tranquilos y fueran a la residencia a recuperarse pues ahora una pregunta un poco más difícil porque decíamos que la residencia es una necesidad pero don Enrique ¿qué le diría a alguien que está pensando es que no sé y es una opción pero a mí esta cosa me parece un poco raro está perfecto si una persona tiene en mente hacer un cambio en su vida si tiene en mente hacer un cambio en su vida es lo ideal porque si primero deja de depender de la familia y los deja en paz eso también se tiene que valorar porque no solamente es lo que él aguanta sino lo que le aguantan a él ¿vale? y ahí llega un momento que tienes que tomar la decisión de decir déjalos tranquilos porque tienen su vida y sus obligaciones y tú tienes que vivir la tuya y tener un margen de libertad adecuado ¿vale? yo a eso le diría si tienes la mente clara de que tú te puedes resolver por ti mismo la vida y todas las cosas necesarias para tirar adelante sin una dependencia concreta el apartamento es una maravilla pues con esta reflexión me quedo y yo creo que tenemos mucho para pensar María muchísimas gracias por estar con nosotros don Enrique y don José por haber compartido este rato de lunes con nosotros pues muchas gracias muy bien pues no nos queda más tiempo les agradecemos su compañía y les emplazamos para el próximo lunes como siempre a las 3 sean felices adiós chau